Los Broncos de Denver continúan su racha ganadora y sirven como un aliciente para muchos que sufren en nuestro estado. Luis Canela nos acompaña luego de regresar de Nueva York con el conjunto y nos tiene un segmento muy especial al que damos comienzo hoy que tendremos cada semana para hablar con el jugador Luis Vázquez sobre la actualidad del equipo de Denver. Adelante Luis. Muy buenas tardes, conoceremos cada semana un poco más a través de estas entrevistas especiales a los Broncos, las entrevistas con Luis Vázquez. Le preguntamos el estado de la línea ofensiva del equipo y esto nos contestó. En la línea jugamos como uno y todavía hay trabajo que hacer pero la confianza de nuestra línea ofensiva está muy alta y el cielo es el límite. Y felicidades porque tú y Manny elegidos para representar a los Broncos. Es muy raro para los mexicanos jugar en la misma línea ofensiva en el NFL y por eso para nosotros somos orgullosos para representar a la comunidad hispana. Y naturalmente ellos van a representar a los Broncos durante todo el mes de septiembre, el mes de la patria, el mes de la hispanidad. Luis, hablaremos muy pronto y felicidades. Muchas gracias. Primero y diez. Luis, los Broncos siguen invictos en la temporada regular y esta vez los hermanos Manny jugaron por el orgullo de la familia.